A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón Nos guíen en el cielo, da la nuestra bendición En zona en San Fermín, tu sal y tu patrón Tu sal y tu reón ya, que en cierro dan los doy ¡Hola! ¡Hola! A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón Nos guíen en el cielo, da la nuestra bendición En zona en San Fermín, tu sal y tu patrón